Salgado me acaba de informar que ha terminado el operativo en la finca de Ramiro, en Antequera. ¿Y? Pues vaya fiasco. Sí, por lo menos no ha habido bajas. Ya pero ¿no me dirás que no es ridículo montar un operativo de más de 20 agentes? Para nada. No es lo que había que hacer, aunque supiéramos que era poco probable que Ramiro estuviera en esa finca. ¿Y no han encontrado ningún indicio, nada? No. Bueno, Salgado me ha dicho que en vida canina ha olido algo. Parece ser que hubo armas y munición almacenadas. Pero bueno, el científico tiene que confirmar si pertenecen a Ramiro o no. El caso es que no estaba allí ya. Bueno, ni estaba ni estará. Porque conociéndolo no creo que se pase por ahí. De alguna manera u otra se enterará de que ha habido un registro. En resumen, que tenemos que rastrear otra vez a Bernardo Castaños. Hay que encontrar una nueva vía de investigación. Hay que hacerlo hoy. Pues yo no sé qué más vamos a rascar de Bernardo Castaños. Bueno, no sé. Para empezar vamos a repasar lo que hemos hecho esta mañana, ¿vale? Por si se nos ha pasado algo. Hola. Perdón, no quería interrumpir. Estaba buscando a Salgado. Ah sí, pues mira, pensaba que estaba en su despacho. No, pero vamos, no era nada urgente. Solo preguntar si tiene noticias de Málaga. Eh, sí. Sí, pero no hay ninguna novedad. Intuimos que estuvo allí un tiempo resguardado, pero tampoco es seguro. Vaya bueno. Demasiado bonito para ser verdad, supongo. ¿Quiere un café? Es de máquina, pero no es tan mal. Bueno, pues... Solo. Gracias. Pero siéntese, por favor. Póngase cómodo. Muchas gracias. Usted ahí, en el Greco, debió ver lo suyo, ¿no? Pues sí. Allí todo lo que entra es mandanga de la buena. No sé si me explico. Sí, vamos. Que no se dedican a perseguir a Raterillos, ¿no? No, no, no. Hay pocos días tranquilos. Y... Gracias. De nada. La verdad que no es un trabajo para cualquiera. Yo lo dejé poco antes de morir Ramiro. Vi una vacante en Córdoba y me dije, mira Guzmán, ya te has jugado bastante la vida por la patria. Y me hice delegado del régimen disciplinario. Pues yo no sé si podría trabajar ahí. Hay que estar hecho de otra pasta, ¿no? Bueno, a ver... Tampoco somos superhéroes. Pero sí hay que tener un perfil muy concreto. Para... Para empezar hay que ser muy íntegro. Ahí la tentación es muy grande. Y para los malos resulta muy rentable sobornar a la gente del Greco. Bueno... Está claro que algunas veces lo consiguen. Pues sí. Yo creí que todos mis compañeros eran gente intachable, pero con Lorenzo Tamayo me equivoqué. Sé que en todas partes cuecerabas. Lo que no logro llegar a entender es cómo le mereció la pena. O sea... Todo el daño que hizo por unos pocos miles de euros en una cuenta de Andorra que seguro nunca llegó a disfrutar. En fin, ya que no está salgado, me vuelvo al hotel a seguir llamando a conocidos de Ramiro. Mañana antes de salir para Córdoba me volveré a pasar por aquí a contaros lo que he encontrado, aunque no sé yo. Muchísimas gracias por su colaboración, Santi Gosa. Gracias por el café. Es verdad que no estaba tan malo. No, ¿verdad? Bueno, que descanse. Hasta mañana. Hasta mañana. Andorra. La madre que lo parió. ¿Qué pasa? Es absolutamente imposible que este tío supiera que Lorenzo Tamayo cobraba el dinero de la mafia en una cuenta de Andorra. Es información confidencial. Bueno, pero ¿trabajando en régimen disciplinario? Que no. Que lo sabemos porque Bremón insistió para que desclasificara el expediente. Solo lo sabemos. Bremón, Miralles, Salgado y yo. Y como sabes, Antigosa, ¿crees que también está metido en el ajo? Donde cabe un corrupto, caben dos. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.